Hola amigos, bienvenidos a la cocina de España otro día más Hoy vamos a hacer una salsa especial para todos vosotros Salsa César Y los ingredientes son 100 ml de aceite de oliva 1 cucharadita de mostaza 3 huevos Queso rallado 1 limón Pimienta negra 1 ajo Y 50 gramos De anchoas Lo primero que tenemos que hacer es separar Las yemas de las claras Ya hemos separado las yemas de las claras y ahora las echamos en la batidora También echamos la mostaza El limón La pimienta El ajo El queso Y las anchoas Con su respectivo aceite Para que sepa mejor Y ahora Nos disponemos a batir Ahora Vamos echando Un minuto El aceite Para que le vaya emulsionando Ya se ha acabado de mezclar Y ahora La echamos en la salsera Y vais a ver Como está Mirad que bien está Está de lujo Esta salsa César Se puede acompañar Para pescados Ensaladas Y algunas carnes Bueno amigos Espero que os haya gustado Esta salsa César Que es espectacular Así que ya sabéis Dar me gusta Suscribiros Y hasta la semana que viene Adiós 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 Adiós